Hola Sara, hoy 27 de enero esta serenata bien bonita para ti de parte de tus papitos con mucho cariño celebralo al son del mariachi juvenil de Colombia ¡Suscríbete al canal! 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 Yo te esperaba, pero aquí no me van a ser tan curada Recuerda dar tu voz, muerta de miedo Yo lo tomo a ser urgente de ti, pero no me dejes No es mucho más que Dios Un abrazo, mi amor Yo te esperaba, y me pasaba las paredes, un gran plato Yo te esperaba, y me pasaba las paredes, un gran plato Yo te sentí conmigo, no estaba sin ganar Diría saltar en la pared, solo tú me podrías cuidar Yo te esperaba, y me pasaba las paredes, un gran plato Yo te esperaba, y me pasaba las paredes, un gran plato Yo te esperaba, y me pasaba las paredes, un gran plato Yo te esperaba, y me pasaba las paredes, un gran plato Yo te esperaba, y me pasaba las paredes, un gran plato Y un gran plato Yo te esperaba, y me pasaba las paredes, un gran plato Continuamos Por eso le dice, quince primaveras de la pesadita, por favor Me pasaba las paredes, y me pasaba las paredes, un gran plato Y eso dice, quince primaveras de la pesadita, un gran plato Yo te esperaba, y me pasaba las paredes, 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 15 primaveras tienes que cumplir, 15 flores nuevas que estarán queridos 15 primaveras, 15 flores nuevas y una vida entera por vivir 15 flores nuevas que estarán queridos 15 primaveras, 15 flores nuevas y una vida entera por vivir 15 primaveras senadores Es un plazo de morirismo con todas las salidas Cuántosgrado, muchas gracias. ¡Claro que sin kommer! Me la saque a bailar el papito eso que dices. Que saliste el novio. Voy a ver. 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 Voy a ver.